Hey como estan gente espero que la esten pasando de lo mejor el dia de hoy amigos traemos la seccion que tanto les encanta a ustedes Que es lo que pasaria si en el equipo somos 4 mecanicas esta vez toca 4 mecanicas amigos vamos a ver que tal va Siendo sinceros yo no se como ocupar a la mecanica perdonenme pero la verdad nunca la he usado Y pues vamos a ver que tal va no a ver a ver que tal va ok por lo menos no hemos visto al cazador Ah ok es la bruja del sueño muy bien el hunter esta conmigo chiquita el hunter esta conmigo Golpeado 3 2 1 sabia que me iba a golpear pa pura verga pa pura puta verga que te pario cabrona A pura puta verga a ver a ver que la puta mecanica no corre ni verga cabron No te muerde te muerde te muerde te muerde Pinche mierda wey hija de la verga wey no corre ni verga Wey no mames pinche mecanica wey no corre nada wey que asco Ya me agarro wey fuck no 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 la hice muy mal ahí amigos de verdad todo meco Son mis primeras partidas así que puede que la cajete puede que no Te va a pegar wey te va a pegar te va a pegar ayúdenme Ayuda Ayuda Eh no Eh que chato wey buenisima papi buenisima gracias No mames no mames no wey fuck wey vete a la verga No wey la estamos haciendo muy mal amigos muy pero muy mal Ayúdame a levantarme pendeja Ayene Ayene no wey no wey fuck wey no mames wey neta Neta wey tan rápido ya voy a valer verga wey Wey no sirvo para usar a la mecánica wey No sirvo wey no sirvo no sirvo Ya wey no 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 wey ahí esta ahí esta wey ahí esta wey Tranquilo tranquilo Oh gracias gracias se fue wey se fue wey gracias Por el puto amor de dios wey aquí 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 Ven ven aquí aquí cuíreme por favor No quítate 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 No se por donde esta pero me da miedo yo me voy a la verga de aquí Ahí viene ahí viene chavo Ahí viene chavo Se fue se fue con el Ahí viene El hunter esta conmigo chavo El hunter esta conmigo chavo Ah no tengo el puto espita a la verga wey No me va a dar 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 Ahí viene la feo Apúrense a hacer máquinas por favor chavos Ayuda chavos Ayuda chavos Ayúdenme chavos Ayúdenme Ayúdenme chavos Ayuda Ok esta por allá wey Esta por allá quiero curarme ya de ya por favor Es lo único que pido Es lo único que pido quiero curarme Ah bueno gracias 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 muy bien Vamos a manosearte mi amor Vamos rápido Wey La sentí super cerca wey Ay no ahí está ahí está la fea Viene para acá 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 Ay no 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 vayas a cerrarme cabrona No vayas a cerrarme wey Gracias Ay wey Yo pensaba que iba a valer verga wey Yo pensaba que iba a valer verga wey Ay vio de la fea chavo Ay vio de la fea Corre Hagan máquinas mi amor Hagan máquinas Ah yo también tengo emotes wey Ay wey creo que es Casi me da wey Casi me carga la verga Ay la verga No wey tiró al otro vato Fuck No 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 Tenemos que ir amigos Tenemos que ir a rescatarlo Tenemos que ir 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 Ok Vamos a ver Que es lo que pasa chavo Que es lo que pasa Quedan dos máquinas chavo Dos maquinites Fuck wey Fuck No wey Fuck Ok Me reventaron el robot amigos Me reventaron el puto robot a la verga Tenemos que ir otra vez Otra vez Tururururururum Buenísima papi Buenísima Váyanse Váyanse de ahí Váyanse de ahí Váyanse de ahí Aquí están todas Váyanse a la verga Te va a dar Te va a dar Fuck Te dio wey Te dio Rayos Te dio Ok Vamos a ver si lo podemos rescatar Si no O no A ver A ver A ver A ver si podemos Ay Ay viene la fea Ay viene la fea Viene la fea Viene la fea Wey todos estamos aquí wey Que triste No Fuck Me dio un terror shock Ya no puedo hacer nada amigos Lo siento No podemos hacer nada Tenemos que ir a buscar otro cofre Por aquí Vamos a ver eh Tengo la maldición wey No El caballo está muerto Por cierto estoy con subs Estoy con el El caballo otra vez Es un hombre de ese wey De tres caca seca Que pedo wey Y nicolec Así que Un saludo para ellos Gracias por ayudarme a hacer esto Ok Una varita del mago Muy bien Muy bien amigos No pues ya está muerta wey Rayos Tenemos que hacer máquinas ya de ya Tal vez venga por mi Porque ya tengo a los malditos Cuervos aquí chavo Tenga a los cuervos chavo No 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 A ver Donde verga está otra máquina wey Aquí está una Aquí está una ¿Está conmigo? Ah no 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 Yo pensaba que estaba conmigo wey Y me dio miedo amigo Me dio Mucho Mucho miedo Ok Tengo la maldición wey Y el pex de la mecánica Es que realmente lenta wey Es el viejo de tu puta madre No mames No mames No mames Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga papi Ay wey Gracias chavo Tengo la varita chavo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí La lag Por donde está wey Mierda Por aquí debe de estar wey Por aquí la debo de tener ya wey No sé si ir por este cofre la verdad Me la voy a jugar wey Puede que muera o no No sé la verdad No sé Tengo miedo Tengo miedo chavo Tengo miedo A ver a ver a ver Vamos a buscar Que hay aquí en el cofrecito Oh buenísima papi Esto me va a servir de maravilla Rayos wey Rayos Cúrame 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 Bueno está bien Haz esto rápido wey Yo voy a hacer esto ya de ya Ahí viene la fea Ahí viene la fea No me vayas a cerrar wey No me puto se vayas a cerrar wey No mames wey Que pedo Ay wey Me botó por atrás wey No sé por qué verga me Me botó por atrás La verdad No 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 Ya lo van a cerrar Cúrame cúrame baby Cúrame cúrame por favor Ah gracias Gracias Eso es lo que faltaba amigo Ah buenísima Cúrame por favor Gracias 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 Bueno ve tú wey ve tú Yo voy a hacer máquinas ya de ya Por aquí debe estar la fea tirada No por aquí no debe estar Ok Vamos a hacer esta maquinita Rapidísimo Porque si no vamos a chupar faros todos 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 vamos a chupar faros Pero vieron esto es lo que pasa Cuando juegas con cuatro mecánicas Verga neta Mierda wey Mierda de la mierda Tenemos que ir allá a ayudarlo Pero ya de ya papi Ya de ya cabrón Fuck wey Se mamó eh Se mamó el hijo de la verga wey Se mamó Corre 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 Correcto Oh mierda wey Tiraron a dos Fuck No Ya está muerto este vato Ya está muerto Ya está muerto Ay mierda Me dio miedo Me dio miedo Wey nos chingó una bruja del sueño Wey es que la mecánica no ocurre nada wey Que asco Pero aquí debe de estar wey Corre 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 Vamos a curarla Corto Antes de que venga el feo Antes de que venga el feo Ay vámonos a la verga Vámonos Ah mierda Por aquí se quedó la pinche desgraciada esta Pinche desgraciada Ay wey tengo miedo amigos No sé si ya está muerto Creo que ya está muerto No Aún no está muerto Aún no está muerto Aún no está muerto chavo 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 Vamos a hacer esto aquí Que mamada wey Que puta mamada wey Me atoré en esta pendejada Vete a la verga Corre ya Vámonos de aquí chavo Ya me voy volando chavo Ya me voy wey No 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 sé dónde está trampilla amigos No sé en dónde hay Maldita trampilla Y esto me está preocupando demasiado Esto me preocupa No sé qué está pasando Quiero abrir otra cajita Por favor Ok Trampilla aquí amigos Tenemos trampilla aquí Ok Ok Si lo matan Nos podemos ir Ah Pichos perdedores Ok Bueno ya está muerto Creo que ya está muerto No Una maldita de estas No 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 A ver si la sienta wey No creo que lo siente ¿Verdad? No creo que lo vaya a sentar No creo eh No creo Puede que venga para acá Y eso me da mucho miedo Así que Tengo miedito Tengo miedito chavo Tengo miedito No sé qué está pasando Pero tengo miedito bro Ay No quiero morir Por favor Ya llévatelo Dios Maten al Zuck Se paró wey Neta que mamada Se paró wey Que mamada Vamos a ir para acá bajito A ver qué es lo que hay A ver qué es lo que hay Qué es lo que se cuece Está tirado Ya creo que Ya chupó faros Creo que ya chupó faros Wey No sé si ya chupó faros La verdad No sé eh No sé Tal vez se le van a quedar Campeando ahí Puede que sí Puede que no No se sabe La verdad Puta puta lámpara La verga Yo por qué quiero lámpara Chingada madre Hola Vámonos Ayude Por favor Policía Lop A ver ¿Dónde está otra maldita máquina wey? Ese vato me está buscando a muerte Me está buscando a muerte El perro desgraciado wey Sabe que tengo que ir para allá Pero Nelly Vergas No voy a ir Por aquí debe de haber otra máquina wey No me digas que es la única que hay wey What the fuck Es la una Es la única Digo Ay verga Me espantó Muévete pendeja Muévete Me dio la Tengo miedo No sé en dónde está wey Me da culo wey Puta servieta de mierda Vamos a ir a ayudarlo Chinga su madre ya wey Lo que Dios quiera cabrón Por aquí debe de estar alguien ¿No? Párate Párate baby Párate 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 Gracias Ahí viene alguien creo wey No sé si venga alguien Queda una máquina papi Queda una máquina Ay wey Pinches Pinches partidas bien largas Ya se alargó esta madre Cámara Pero esto es lo que pasa amigos Esto es lo que pasa cuando juegas con Cuatro mecánicas Literalmente Al wey What the fuck ¿Quién puso eso? Alguien me dio miedo Bueno por lo menos ya estamos curados todos Ya Estamos ready otra vez Buenísimo Ahí viene la fea Chau Ahí viene la fea Por ahí sonaba Sí ahí viene la fea Corre Vete 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 Va a venir por mí ¿Va a venir por mí o no? No sé dónde está wey Me da miedo A ver Yo que suponía Había otra máquina Por aquí Porque no puede haber Simplemente Solo una Aquí hay una Vamos para allá baby Está con ese vato Así que Es un problema Vamos a ver si podemos Salvarnos amigos Ya por lo menos No sabemos en dónde está la trampilla Y eso está muy bien Aunque no creas Parece que está aquí conmigo O aquí me está siguiendo Ok ok Vamos a ver Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos papi Vamos a ver si podemos Espero que no me salga De repente Como pinche screamer Pero bueno Ok Voy a decir que Ya estoy haciendo máquinas Ya estoy haciendo máquinas baby El retene un ratito Solo un ratito baby Solo un ratito Y ya va a estar hecho esto Un ratito Nomás un ratito baby Un ratito Abre la puerta papi Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta papi Abre la puerta Ya está Ok Por aquí venía creo No sé si venía por acá Me da miedo wey Me da miedo Tengo miedo Ok Está con alguien ahí wey Está con alguien ahí wey Vamos a ver si podemos Hacer esto rápido Rapidísimo No te mames wey No te mames Está aquí wey No te mames No wey Vas a moler verga papi Está bien Aquí tenemos bueno Para hacerle quiten Bueno si no me trabo El hijo de la verga Ay yo me voy a la verga Que te va a quedar ahí Como pendeja Yo me voy a la verga papi No 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 Te voy a pegar Te voy a pegar Vete de ahí Vete de ahí No mames no wey La cagaste cabrón La cagaste Viene por mí ahora Viene por mí ahora amigos Creo que si viene por mí No sé si venga por mí La verdad Tengo miedo Tengo miedo Yo quiero morir Wey Ah la verga viene Ahí viene la fea Yo me voy a la verga papi Yo me voy a chingar A su mauser por acá Vámonos 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 No wey Que pendejo wey Eres un pendejo Mata Si supone que le estás Haciendo la puta burla Porque verga no lo haces Amigos Pero bueno Nada más Creo que esta ha sido La última partida Que voy a subir Vamos a otra Vamos a otra Chinga su mauser Segunda partida Amigos En que pasaría si Vamos a ver que tal nos va Por lo menos En la anterior partida Dimos batalla Dimos batalla Como chinga que no wey Por el momento Ningún hunter Hemos visto Vamos a sacar Nuestro robotcito A ver El robotcito ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok Gamekeeper A ver Entre comillas Fácil Pero con la mecánica Dudo eh Oh no mames Neta Le dio a dos Wey Fuck A ver Vamos a esta máquina De acá A poner lo que haga Esta maquinita Porque si no Vamos a chupar faros Aunque parece que ya Que ya chupamos faros Parece que ya vamos A chupar faros Y eso es muy triste Amigos Muy triste A ver que haga Aquí esta maquinita Yo voy a hacer Esta rápido Vamos a hacer Esta maquinita Quiero que me dejen En los comentarios Que otros personajes Oh my god Guys Le dio wey Le dio Fuck Quiero que me dejen En los comentarios Que otro personaje Quieren que traiga Otro superviviente Mejor dicho Puede que traiga La próxima semana A la shaman Así que A ver que tal A ver que tal wey O también al prospector Wey Pero es que algunos No lo tienen Por eso estoy haciendo Con esto Con los personajes Que a veces ponen de prueba Es que hago los videos Porque así ya todos Lo tienen Porque esta de prueba Así que perdonenme amigos Perdonenme si No se puede Alguna vez Con algún personaje Que ustedes quieran Pero es que cuesta Mucho Pero mucho Encontrar a alguien Que tenga A ese superviviente Y pues Esta cabrón Esta cabrón Wey Esta cabrón A la cagué La cagué Papi La cagué Hace esto rápido Por favor Gracias Ok El gamekeeper Esta ahi Wey Hijo de la verga Wey Pinche camper Ya vamos a acabar Dos maquinas Eso esta muy bien La verdad En poquito En poquito A ver Este ya tronó A ver Vamos a acabar Esta ya de ya Por favor Por favor Ok Acabó su tie turner Se va a caer El pobre Se cayó El sub Pobrecito A ver si lanza Otra Lanzas otra Ahora no lanzas Otra perro Maldito Ahora si Ahora si No lanzas Nada Cabrón Neta Ahora si Ya no Te vas a mamar Wey Que triste Bueno ya Acabamos otra Máquina Dos máquinas Papi Dos malditas Máquinas Muy pero que Muy bien Vamos a ver Si en este lugar Aquí hay una Maquinita Parece que no hay Máquinas Parece que no hay Máquinas La verdad Parece que no Hmm Aquí hay una Máquina Vamos a ir a esta Y a la mecánica La ponemos del otro lado A ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que ya está Muerta la otra Oh Esta máquina Ya estaba casi A punto amigos Estaba casi a nada La verdad El pobre Sup está muerto Oh my god Wey Se la están rifando Bien vergas La neta Verga Ya está wey Una maldita Máquina Papi Una maldita Máquina Y nos podemos Ir de aquí Nos podemos Ir de aquí Oh my god King gods Wey No mames Vamos a ganar Papi Oh my god Neta Mis subs son la verga Cabro Mis subs son la puta verga Vamos a acabar Vamos a acabar Muy bien Muy bien A ver si no viene A ver si no viene la fea Esperemos que no venga la fea Por favor Te lo pido Te lo imploro Acabamos esta máquina Ya Ay Ok Ya está Ya está Ya está Vamos a poner al robotcito Aquí en la puerta Para ver Que es lo que pasa De una vez Ponerlo ahí Para hacer la puerta Ya está Muy bien Ok Muy bien Todos cuidados Amigos Ay Con quien verga está Wey Hola verga Bien el feo ¿Dónde está? Está conmigo No Déjame vivir Wey Déjame vivir Por favor Por favor Déjame vivir Wey Déjame vivir Chavo No chavo No me dejes vivir What the fuck Toseó como hombre O es mi imaginación Wey Toseó como vato O que pex A ver A ver Creo que ya está alguien Haciendo ahí la compuerta Puede que ya No lo sé Está con Nicky Leg El sub se la anda Rifando machín Se la anda Rifando machín Vamos a poner Hacer este aquí La puertecita Vamos a poner Que ya está abierta Aunque todavía no Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ok Amigos Pues parece que Esto es lo que pasa Cuando juntas A cuatro mecánicas ¿Por qué siempre voy a decir Coordinadora Fuck Si wey Me lo tiró Mierda Me lo tiró Wey Vinche desgraciado Perro Maldito Maldito Ok Puede que chupemos faros No lo sabemos Esperemos que no Chupemos faros Lo pido Lo imploro Por favor Que no ¿Qué viene wey? ¿Por dónde está? No mames Lo tengo aquí Hijo de puta Ayúdeme Ayúdeme No No me deslagro Rápido Ay Viene la fea ¿Viene? No sé si viene La verdad Ay si viene Pero está todo meco Wey Porque no saben Donde estoy Se fue wey Se fue Voy a llorar Voy a llorar Ahí está wey Ya creo que se van Algunos subs Creo que si se van Se pueden ir Ok Se fueron dos Muy bien amigos Muy pero que muy bien Aguanta 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 Puede que si nos salvemos Puede que no Ayúdame Vamos a ver Que es lo que hay en el cofre Por favor Algo bueno Algo bueno Lo pido Lo imploro Algo bueno A ver Ah bueno Está bien Vamos Pues esto es lo que pasa amigos Espero que les haya gustado el video La ganamos Perdimos una Pero ganamos otra Y eso está muy genial Puedes dejarme en los comentarios Que otro superviviente quieres Que pues traiga Y esto es lo que pasa Cuando juntas A cuatro mecánicas Muy pero muy bien wey Muy bien No te tiro Hijo de la verga Que haces ahí cabrón No Y nos vamos amigos Nos vamos Te lo siento sub Pero hay que asegurar la victoria Nada más me despido Soy Mantequilla Nos vemos hasta la otra Y Bye